Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestros acertijos, palabras que llevan Sil y Pío. Por favor, me pueden indicar una palabra, a ver, de manera voluntaria. A ver, una y una de cada una. A ver, o a ver, un momento, un momento, iniciamos con Cristel, Cristel, tus palabras. Cristel. Rápidamente, chicos, levanten la manito y que vaya a participar. A ver, Alfonso, Emanuel, Joan. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Joan. Muy bien, Percy. Muy bien. A ver, Máximo, tus palabras. Brisel, Anet, Fabián, Julio, fuerte Máximo. Muy bien, ¿cuál otra? Ok, a ver, Bruno, tus palabras. Muy bien, excelente. A ver, Samir. ¿Qué? Samir. Samarita, Bripni, por favor, tus palabras. A ver, ¿alguien más? ¿Quiere participar? Para pasar a la siguiente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Silencio, ¿qué más? Muy bien, excelente. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿Quiere participar? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a pasar ahora a nuestro libro. A ver, nos dirigimos al libro. Nos dirigimos al libro. De actividades. A ver, muy bien. A ver, voy a ir mencionando. Ya terminaron su texto teatral. Terminaron su texto teatral, chicos. Muy bien, Joan. Lo puedes leer, por favor. Cada uno va a leer el suyo. Ok, recuerden que eso tiene su porcentaje. Dime. A ver, las acotaciones es para que las lea el personaje. Ok, en el momento de presentar su papel. Pero ahorita la puedes leer para saber qué va a ser la... Y el... Por ejemplo, y el personaje se sorprendió y dijo tal cosa. Adelante, Joan. Gracias. 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 Muy bien, Joan, gracias. A ver, vamos ahora. A ver, era un pequeño relato que teníamos que hacer. Excelente, Joan. A ver, Emanuel, ¿tienes el tuyo? Muy bien, léelo, por favor. A ver, no hay ningún problema. Gracias. 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 Muy bien. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias. Muy bien, Manuel. Excelente, cariño. A ver, dime, cariño. Sí. Ok. Excelente, muy bien. Ok. A ver, Alfonso, ¿tienes preparado el tuyo? Recuerden que estoy evaluando, chicos. Adelante, Alfonso, te escuchamos. Muy bien. Adiós. 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 No se ve la que está soltando el tema. Si es que hay que estar bien, ¿será esto ha decidido al que acabamos de hablar de esto o no? Sí, vamos a hablar de la sociedad. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por compartir. A ver, vamos con Máximo. A ver, un momento, Samir. Máximo, luego vienes tú. Máximo, tienes tú. Actividad lista. ¿Preparada la actividad, chico? Sí, Máximo. Máximo. Adelante, Máximo, te escuchamos. Preparado, Samir, Bruno, Persi. Adelante, Máximo. Máximo. Y ahora, pásimo. Máximo. Máximo. A ver, vamos con Samir. Samir, adelante. Samir. A ver, ¿cómo? Muy bien, puedes acomodar un momentito tu audífono. A ver si quítalo, lo vuelves a poner. Se escucha muy fuerte. A ver, preparado, Bruno y Persi. A ver, Bruno, Persi, preparado. A ver, Samir, sales y vuelves a ingresar, cariño. A ver, Bruno, ¿tienes preparado ya tu texto, cariño? Bruno. Bruno. A ver, todavía, Samir. A ver, Bruno, ¿listo? Ok, Persi, pasamos contigo. Muy bien, adelante. Te escuchamos. Muy bien. y y para ah En cualquier oración que esté presente, en vez de no continuar con el amor, en forma de formación, en forma de formación, en forma de formación. Muy bien. Ok, Percy. A ver, Yarumi, ¿tienes tu texto listo, cariño? Gracias, Percy. Yarumi, ¿tienes el texto listo? Bruno, ¿ya estás listo? Ahora sí, Bruno. Adelante. Gracias. 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 ¿Listo, Bruno? Gracias. Muy bien. A ver, vamos con Brivni. Brivni, ¿tienes listo tu trabajo? Brivni. Anet, ¿tienes listo tu trabajo? Fabián, ¿tienes listo tu trabajo? Julio. Samir. Julio. A ver, Samir, ¿me escuchas? Bricel. Bricel. A ver, Máximo, ¿tienes listo el trabajo ya? Adelante, Máximo, te escuchamos. ¿Cómo? Sí. Adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes listo? 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 ¿Tienes list Gracias. 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 Déjalo abierto y me lo lees, todavía se escucha. A ver, te escuchamos. Gracias. 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 Muy bien, cariño. Gracias. Muy bien, cariño. Gracias a ti por contarnos tu historia. A ver, Bricel, Bricel, me escuchas. Ahora sí, cariño, puedes contarnos tu historia. Sí. Y ahorita no sé si le dimos algún botón, pero te saliste. Es muy bien. Adelante, Bricell. Te escuchamos. Bricell. Bricell. A ver quién me falta. Cristel. Cristel. Julio. Bripni. ¿Tienen la historia lista? Cristel. Cristel. Xiomarita. Xiomarita, ¿tienes tu historia lista? Muy bien. Bripni. Bripni. Julio. Julio, ¿me escuchas? Muy bien, chicos. A ver, de los que están acá, Alfonso, Joan, Manuel, Bruno, Máximo, Percy y Samir. Ya todos participaron, ya todos están listos. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar en el libro de actividades. A ver, Cristel, ¿me escuchas? Cristel, ¿me escuchas? Corazón, ¿ya tienes lista la actividad? Cristel. Cristel. Ya, Cristel. Ya. Muy bien, pasamos entonces al libro. Pasamos al libro de actividades. A ver, los que no tienen la evaluación, los que no tienen la evaluación, tienen chance para la, a ver, el día de mañana. Los que no la tienen lista, el día de mañana se quedan sin la nota. ¿Ok, chicos? A ver, pasamos entonces al libro. Vamos al libro. Nos vamos todos al libro. Acompáñenme. Libro de actividades. Estamos en la página número, página número 166. Vamos a las, a las indicaciones. Ok. Vamos a las indicaciones. A ver, van a revisar su texto teatral y guardar relación con el contenido y lo planificado. Con lo que planificamos nosotros, chicos, guardar relación. Si guarda relación, le hacemos un chat. A ver. A ver, acá estamos. Muy bien. A ver, las ideas son claras y se relacionan entre sí. Ideas claras y se relacionan entre sí. Muy bien, le colocamos un chat. Le colocamos un chat por acá. Presenta corrección ortográfica y gramatical. Pues no tiene errores. No tiene errores. Dime. A ver, no, eso no me incomoda, cariño. Es que está un poquito lento y ahorita lo debes de ver. Muy bien. Si no ven algo, ustedes me dicen. Mis, falta tal cosa. Eso no me incomoda para nada. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Presenta corrección ortográfica. Pues que no tiene, no tiene errores ortográficos. Su trabajo. O tendrá alguno por allí. Sí, muy bien. Lo colocan con un chat. Recuerden que yo los voy a corregir uno a uno. Responde a la estructura y a la característica del texto teatral. Pues tiene su guión con sus personajes. Tiene la escena número uno. A ver, chicos, ¿corresponde o no corresponde? Sí, corresponde. Muy bien. Lo marcamos entonces. Sí, corresponde. Ok, perfecto. Con esto le damos término al texto teatral. Muy bien. Vamos a pasar entonces, a ver, vamos a pasar entonces a el libro del área. Libro del área, figuras literarias. Muy bien. Yo voy a comenzar con la explicación de las diapositivas y luego comenzamos con el libro. ¿Ok, chicos? Muy bien. Estén atentos a la diapositiva. La diapositiva solamente vamos a copiar la número uno. Esta primera hojita. Metáfora hipérbole para saber. Pero yo la voy a colocar en clase. Muy bien. Comenzamos. Ok, chicos. Vamos a esperar un segundo. A que lo puedan observar. Allí está. Muy bien. Figuras literarias, metáfora e hipérbole. Vamos a ver qué significa y qué trata o de qué trata cada uno. Muy bien. Las figuras literarias. He traído un ejemplo. La metáfora. El viento se llevó los algodones al cielo. Ok, muy bien. Muy bien. Y la siguiente, el hipérbole, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Pues hasta cuando uno respira es como exagerar. Muy bien. Entonces tenemos, a ver, tenemos la hipérbole. Tenemos la hipérbole que es un recurso que consiste en una exageración tal que se sale de la realidad. Por eso es hipérbole. Presenta preposición de cualquier hecho, situación, característica o actitud. Esa es la hipérbole. Muy bien. Como por ejemplo, doy tres pasitos y me pierdo. Es algo exagerado. No está en la realidad. Y la metáfora es el recurso que consiste en designar con otras palabras o frases a un objeto o idea en particular. Para dar a entender alguna similitud entre ellas. Como por ejemplo, el algodón, como es blandito, es suave, lo están simulando hacia las nubes, que son blanditas y suavecitas. No las hemos tocado, pero no las imaginamos blanditas y suavecitas. ¿Ok? Entonces tenemos los dos conceptos con algunos ejemplos. Vamos a comenzar nuestra descripción. Muy bien. Dentro de las figuras literarias encontramos la metáfora y la hipérbole. Este tema está dirigido a los estudiantes del sexto grado de primaria, chicos. Muy bien. El poema, veamos, dentro del poema, es un texto lírico escrito con intención artística. La forma o estilo en el que el poeta escribe presenta ciertas particularidades. Este está combinando con recursos o figuras literarias que embellecen la obra. Les da un sentido armónico, un sentido de belleza a los poemas. Muy bien. Las figuras literarias pueden ser semánticas, gramaticales o fónicas. Veamos cada una de ellas. Los recursos semánticos son aquellos que juegan con el significado de las palabras. Juegan con el significado de las palabras. Los recursos semánticos más empleados en la poesía son la metáfora y la hipérbole. Estas dos van allí, una a una, van de la mano. La metáfora, como ya lo venimos exponiendo, dice que es un recurso o figura literaria que consiste en reemplazar un elemento por otro. Como por ejemplo, los luceros de tu rostro. Entonces, por luceros que estoy reemplazando, los ojos. ¿Ok? Muy bien. Otro sería las ventanas del alma. También podremos decirle los ojos. Estás en las nubes. Pues que estás muy distraído. Este proyecto está en pañales. Pues que no lo he empezado a realizar todavía. Muy bien. Son algunas de las metáforas. Es que consiste en reemplazar un elemento por otro. Muy bien. A ver. Y la hipérbole es una figura literaria que consiste en el uso de expresiones que falsean la realidad por medio de la exageración. Muy bien. Y también falsean la realidad por medio de la exageración. Todo es exagerado. Como por ejemplo. Veamos un ejemplo. A veces me elevo y doy mil volteretas. Doy mil volteretas. Es algo. Es parte de una canción de Alejandro Sanz. Donde una persona que se eleve no puede dar mil volteretas. Eso es falso. Entonces lo está llevando a una exageración. A ver. Como por ejemplo. Doy tres pasos y me pierdo. Pues un, dos, tres pasos y cómo me voy a perder. Está exagerando. ¿Qué traes en esa mochila? Pesa una tonelada. Las mochilas no pesan una tonelada porque no la vamos a poder cargar. ¿Cierto? Muy bien. Estamos exagerando. La película es excelente. Parcialmente me morí de la risa. Entonces. ¿Cómo me voy a morir? No puedo. Es una hipérbole. Porque está exagerando. Muy bien. Muy bien. Entonces. Vamos a practicar un poco, chicos. Lee el siguiente poema y comenta con tus compañeros. A ver. Aquel que fue la causa de tal daño. A fuerza de llorar. Crecer. Hacía este árbol. Que con lágrimas regaba. Garcilazo de la vega. A ver. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué hipérbole o metáfora encontramos allí? ¿Qué figura literaria encontramos allí? Cuando él dice. Muy bien. ¿Cuál hipérbole? Menciónamela. Muy bien. ¿Qué regaba con? ¿Qué regaba con sus lágrimas? El árbol. Imagínense todo lo que tenía que llorar para regar un árbol. Era bastante exagerado. Muy bien. Entonces, ya tenemos más o menos una idea. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar ahora al libro del área. Nos vamos a dirigir al libro del área. Figuras literarias. Un momento que ya se está compartiendo. Acá estamos. Muy bien. Iniciamos. Libro del área. Cristel. Así tengas bulla. No hay ningún problema. Léeme el título y la primera interrogante. Cristel. 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 A ver, Bricel. A ver, Samir. Cristel, mamita, ¿me escuchas? Muy bien, Samir. Léeme el título y la primera interrogante, por favor. Hipérbole. Muy bien. Primera interrogante. Muy bien. ¿Cómo creen, chicos, que se logra la belleza? A ver, la belleza de un poema. ¿Cómo creen que la podemos lograr? A ver, Alfonso, Joan, Manuel. ¿Cómo creen que podemos lograr que un poema se escuche? Su forma de leer, su fluidez al leer. Muy bien. Las oraciones que deben de estar. ¿Cómo? 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 ¿Cómo deben de estar? Bellas, ¿cierto? ¿Y cómo las embellecemos? Mediante las figuras. Muy bien. Expresando las nuestras emociones. ¿Mediante qué? Mediante metáforas e hipérboles. Y de esa manera le vamos a dar la belleza a nuestros poemas. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente interrogante. Vamos a la siguiente interrogante. Joan, léela, por favor. Muy bien, chicos. ¿Alguno de ustedes conoce algunos recursos para mejorar la expresión? A ver, yo tomo un poema, lo agarro y lo empiezo a leer de una vez. O, ¿qué debo de realizar antes de exponerlo ante un público? Los poemas, ¿cuántas veces tenemos que leerlos? Muchas veces debemos de aprendernos. Muy bien, me voy a parar frente a un espejo a leerlo para escucharme, para ver cómo lo estoy haciendo. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces, ¿conoces algunos recursos? Todos esos que hemos mencionado, leerlo, aprendérselo, a la medida que lo vamos leyendo, nos va fluyendo un poco mejor. Entonces, puede ser que al principio me haya equivocado en dos, tres, cuatro, cinco palabras, pero cuando ya me lo aprendí, ya me lo sé de memoria, ya va a fluir el lenguaje de la mejor manera. Muy bien, chicos. Vamos a analizar estos tres poemas que he traído. A ver, el número uno, lo va a leer Bruno, número dos, a ver, número dos, Joan, y número tres, Alfonso. Vamos a comenzar. Adelante, Bruno. Adelante, Bruno. Adelante, Bruno. Muy bien, a ver, un segundo, Bruno, vuélvelo a leer, y le van dando la entonación, vayan dándole la entonación. Muy bien, miren, qué diferencia la primera lectura con la segunda, ¿cierto? Se escucha un poco mejor, se le da más entonación. Entonces, al leerlo por primera vez, puede que no me cause nada, puede que yo lo escuche y ya, lo escuché y ya. En cambio, al tenerlo, o al leerlo y releerlo, y aprendérmelo, va a ser más fluido. Y voy a hacer las entonaciones como de él. A ver, vamos entonces. El siguiente, adelante, Joan. Muy bien, repítelo, Joan. Muy bien, ¿vieron? Se escucha un poco mejor. A ver, en la primera, en la primera tenemos, cayeron una tras otra. En la segunda tenemos, tu cabello, oro, bruñido. Y en la tercera, adelante, por favor, la tercera. Muy bien, perfecto. Repítelo, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, acá tenemos, miren qué bonitos, ¿se escuchan? Acá tenemos, doy tres pasitos y me pierdo. Muy bien, tenemos tres. Tres, ¿cuáles serían? A ver, vamos con Xiomarita, léeme lo que tengo resaltado en los tres poemas, Xiomarita. Acá, el primero, el segundo y el tercero. Adelante, Xiomarita. El primero, mamita. A ver, corazón, el primero. Acá, lo que está en rosadito. Muy bien. Muy bien. Y la tercera. Muy bien. Y me pierdo. Muy bien. Vamos entonces, a ver chicos, vamos entonces. Ala, estas dos, estas dos ejemplos, estas dos preguntas que tenemos acá. Máximo, lee la primera y Percy la segunda. Adelante. Adelante, Máximo. A ver, de tu libro, corazón, la interrogante que está después. Muy bien, chicos, ¿qué tipo de texto hemos leído? En los ejemplos, ¿qué serían? A ver, a ver, a ver, no. El uno, completo. Uno, dos y tres. ¿Qué serían? No estoy preguntando, no estoy preguntando una oración, estoy preguntando los poemas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? No. A ver, estamos, escuchen. Tenemos acá el número uno, tenemos el dos y tenemos el tres. ¿Cómo se llama eso? No son figuras literarias, son tres, son tres, son tres, tres, ¿qué? Tres poemas, chicos, tres poemas. Hemos leído uno, dos y tres. Muy bien, que dentro del poema encontramos los recursos literarios, está muy bien, pero son tres poemas. Muy bien, ¿qué idea te dan ahora las partes resaltadas? A ver, Percy. Percy. A ver, dime, cariño. A ver, en el texto uno y dos. En el texto uno y dos. En el texto uno y dos, cuando me dice, cayeron una tras otra, tu cabello oro bruñido. A ver, en la uno y dos, lo voy a colocar acá. En los textos, o en los poemas, uno y dos. A ver, esos dos que están resaltados, ¿se han empleado para hacer referencia a otra cosa o no? Muy bien, ¿se han empleado para hacer referencia a otra cosa? Muy bien. Pero, ¿son semejantes o no son semejantes? ¿Son semejantes o no? Tu cabello oro bruñido cayeron una tras otra. ¿Son semejantes o no? Sí, ¿son semejantes, chicos? Sí. O comparten cierta semejanza. O comparten cierta semejanza. Ok. Y ahora voy al número tres. Voy al número tres. A ver, lo voy a colocar por acá. Voy al número tres. A ver, chicos. Y me ubicarlo donde va. Vamos al número tres ahora. A ver, por aquí, por arribita, lo puedes colocar. No hay ningún problema. Número tres. El número tres hace referencia a una oración normal o a una exageración. Hacer referencia a una exageración. Muy bien. Ok, chicos. Perfecto. Vamos terminando de copiar. Y quedamos en la que está aquí para el día de mañana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, los que ya terminaron, ya se pueden ir retirando. No hay ningún problema. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones.